buenas buenas mi nombre es martín continuamos con el capítulo 33 del curso de elixir esta vez vamos a hablar sobre lo que son los streams sí para eso lo primero que tenemos que hacer es cargar y ex si nuestra terminal interactiva elixir y qué es lo que vamos a hacer acá bueno lo primero es saber que es un string si normalmente cuanto cuando nosotros trabajamos con datos si por ejemplo sea una lista sea un mapa cosas por el estilo nosotros podemos hacer 1 2 3 4 5 si en un punto take si digamos que quiero los primeros tres elementos bien si yo acá en el medio hago un inspect vamos a hacer así en un punto map y vamos a llamar a la función y o punto inspect barra 1 y vamos a seguir qué es lo que me está pasando acá por medio de spec nosotros estamos viendo que elixir está tomando cada uno de los elementos de la lista si me está procesando todos los elementos de la lista pero al final solamente yo me estoy quedando con tres elementos de la lista porque pasa eso porque tengo que procesar todos los elementos solamente para tomar los que yo necesito sí porque por defecto elixir es un lenguaje como se dice hambriento sí qué es lo que hace procesa todos los datos y después vos podés tomar los datos que necesitas si esta es la forma natural que tienen de trabajar la mayoría de los lenguajes aunque si nosotros nos damos cuenta esto es ineficiente porque porque yo quiero solamente tres números pero acá tuve que procesar toda una lista y si yo tuviera una lista de cien mil elementos o un millón de elementos y quiero solamente tomar diez números que cumplan una condición no quiero procesar una lista un millón de elementos por diez números se entiende entonces ahí es donde entran los streams los streams lo que hacen es decir bueno tomó el primer elemento en este caso el uno le aplicó la función y o punto espejo sí y pero tomó el primer elemento en este caso el uno agregó un cómputo aunque no lo hago en el momento simplemente programó si esta función en un punto map y o punto espejo y después cuando ya llamo una función del módulo en un o algún otro módulo ahí realmente es cuando me voy a mover si cuando realmente voy a ejecutar esta función que tengo programada para qué me sirve esto sí y qué es eso de programar funciones bueno nosotros tenemos acá por ejemplo si hacemos en un punto más si en una lista vamos a poner un ejemplo del 1 al 500 o del 1 al 1000 sí y algún y o punto inspector barra 1 vemos que lo que está haciendo es procesando me toda la lista el resultado es una lista completa el hiciera cambra está cortando sí porque no me puede mostrar los mis los mil elementos de la pantalla en realidad hay veces que yo realmente quiero que me retorne una lista completa de valores pero hay veces que no quiero que me procese toda una lista imaginémonos que si yo ahora esto le quiero hacer un en un punto filter sí y decir que mira todo lo que no sea par vamos a escribir un código un poco mejor sí para que se entienda más vamos a poner par es igual a que bueno va a ser igual como ya sabemos a rem si si esto es igual a cero si a ver si la división de algo entre dos me retorna cero entonces yo sé que es una un número para sí por ejemplo puedo poner par vamos a hacerlo así punto 4 y van a ver qué es verdadero sí ya si pongo un 7 o si pongo un 5 obviamente va a ser falso porque son números impares bien teniendo esto en cuenta vamos a poner así el resultado vamos a decir que es igual a que y a 1 en vamos a hacer 800.000 si que les parece para que se note la tardanza sí y vamos a hacer un en un punto map qué es lo que va a hacer lo va a multiplicar por 3 si vamos a decir el primer elemento lo vas a multiplicar por 3 a esto obviamente le vas a mandar un en un punto filter hago esto para que se vea cómo tarda sí y vamos a decir que quiero solamente los primeros 100 elementos sí que es lo que hago creo una lista de 1 a 800 mil multiplico cada número por 3 filtro todos los números pares y tomó los primeros 100 números pares si vean desde que apretó enter hasta que se termina de ejecutar cuánto tiempo tarda tarda por lo menos tres segundos o cuatro segundos sí porque porque primero cuando mapeo cada uno de los elementos si cuando mapeo los elementos esto que hace me toma primero los 800 mil elementos del 1 al 800 mil me ejecuta esta función sí y me devuelve una lista que queda en la memoria luego toma esa lista que me devolvió y empieza a filtrar los números pares si esta lista filtrada queda en la memoria se entiende y luego toma los primeros 100 números ahora no hay una forma existe una manera de no tener que recorrer toda la lista por 100 números claro bueno la forma es usar un string si yo cambio el módulo en un por el módulo string y vean qué es lo que hace pues tanto año verdad y si yo a esto le pongo no sé muchos más elementos esto debería tardar una infinidad verdad la compu ya tendría que romperse bueno mira no pasa nada si yo miro el resultado obviamente tengo la lista procesada vamos a sacar esto de en un punto ten sí y esto vamos a chicarlo un poco por las dudas y me llevo a equivocar si no no termino más con con esto sí miren lo que me devuelve un string sí qué es lo que dice hey tenés del 1 al 800 mil sí y qué funciones por cada uno le vas a aplicar bueno primero le vas a aplicar la primera función que es string punto map que lo que hace es multiplicarlo por tres sí después me vas a aplicar la función filter se entiende se entiende lo que está haciendo toma en este caso el 1 le aplica la multiplicación y luego lo que hace es filtrar sí eso lo hace con cada número pero lo hace de esta manera no me genera listas intermedias sino que primero toma el 1 lo multiplica y lo filtra después toma el 2 si lo multiplica y lo filtra después el 3 lo multiplica y lo filtra hasta cuando lo hace bueno hasta que yo llamo alguna función que directamente le dice bueno ahora quiero este resultado porque porque esto como ven acá esto es una estructura era claro pero esto como ven acá lo que hace es programar acciones si no me las ejecuta en el momento esto se conoce como computación lazy o perezosa si donde yo le digo lo que tenéis que hacer y el sistema simplemente no lo hace cuando yo le digo quiero que lo hagas ahí es cuando se lanza y lo empieza a hacer las ventajas bueno las ventajas están a la vista si yo puedo tener una lista infinita de números literalmente infinita de números y decir mira quiero todos los números pares de acá al 800 millones por ejemplo y me lo va a dar si ahora haciéndolo de una forma hungry se le dice básicamente una forma hambrienta si este yo no puedo tener listas infinitas porque se me acaba la memoria ni listas ni nada ni mapas ni estructuras ni nada de eso sí esto se usa mucho por ejemplo resuelve muchos problemas de cuello de botella porque hay un problema muy común vamos a ponerlo en términos sencillos y imagínense que yo tengo un disco para redondear vamos a poner estos números pero que lee datos si lee archivos a 150 revoluciones por segundo si un disco muy muy viejo digamos no pero escribe archivos a 100 si hacían revoluciones por segundo qué es lo que pasa si yo empiezo a copiar archivos por ejemplo yo tengo un archivo de 100 megabytes y lo quiero copiar qué es lo que va a pasar y que siempre me van a quedar 50 megabytes cargados en la memoria se entiende por qué porque primero me tomó todo el archivo sí y solamente copió si 100 megabytes los otros 50 por la velocidad de lectura me quedaron en la memoria ahora yo tengo que hacerlo con 200 megabytes bueno ahí ya me quedan 100 megas más en la memoria los 50 anteriores más estos más y así es como se producen los las fugas de memoria si si nosotros usamos streams que ejecuta toma un elemento ejecuta todas las funciones en ese elemento y vuelve a recorrer las cosas no tengo esa fugas de memoria porque simplemente a ver es como que se va a pausar si no va a sobrecargar el sistema con archivos sino que simplemente va a procesar lo que puede llegar a procesar sí pero no más se entiende esa es la cualidad que tienen los streams el módulo stream en sí tiene muchísimas funciones como ven cortar cada x cosa crear un ciclo transformar los elementos y ponerlos dentro de algo eliminar elementos etcétera bueno nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya sido útil hasta luego